You can just move me Hola a todos mis gatitos y gatitas Y bienvenidos a este nuevo video en el que voy a hacer Un test de supervivencia Y voy a ser sincero, me han inspirado otro Otro, como el anterior video Este video me han inspirado a un canal llamado Mikotore Que es lo que es bastante divertido Bienvenido a Grey Lake Para los que no sepan que es Grey Lake O sea, bueno, no, que es Grey Lake no Que significa Grey Lake, es el lago turma ¿Serás capaz de sobrevivir? GIF Interesante Por fin han acabado los exámenes Y podrás quedar con tus amigos Yo estaría como Aleluya Han acabado los exámenes No me gusta nada A modo de descanso Habéis decidido ir 3 días a Grey Lake Ese pequeño pueblo a tan solo 50 km de vuestra ciudad En serio, 50 km No voy a decir nada Porque tampoco son muchas pantas Pero son bastantes yo creo De lo que todo el mundo habla Escuchas desde tu visación Un coche pitando en la calle Ya son ellos Cierras la mochila y corres lo más rápido que puedes ¿Te has dejado algo en la habitación? Llevo maquillaje, plancha de pelo, secador y mi nuevo vestido Tengo que ser sincera No utilizo mi maquillaje Ni plancha de pelo Secador se lo utilizo cuando me seco el pelo Y bueno, no el vestido Probablemente llevo el vestido Si llevaría probablemente un nuevo vestido Vestionado Si, tengo el ordenador móvil y la consola Creo que no necesito de nada A ver En esta pregunta Debo decir que sería un poquillo trampa Porque a ver Yo si fuera eso Si llevaría probablemente el ordenador Y el móvil y todo eso Aunque yo no tengo ni ordenador ni móvil Llevaría solo el tablet Y la consola probablemente Pero bueno Yo ya me he visto al test Por lo tanto sé que hay una de las preguntas En las que te va a decir que la casa no tenía ni enchufes Ni tenía ni cobertura O sea que no habría servido de nada Ni internet Así que Yo habría hecho En ese caso tendría un poco de trampas Porque ya sé que no te va a servir de nada Solo llevo un montón de comida Me niego a pasar hambre Yo sería también de esas Llevaría un montón de Es que yo sería de esas Y de llevar un montón de comida Las cervezas Como vamos a ir de viaje sin alcohol Porque nos tomas Yo no tomo cerveza ni alcohol Obviamente Sí Llevo dinero suficiente Todo lo que haya podido dejarlo Compraré Y vaya que práctico Bueno yo llevaría dinero Yo llevaría o comida o dinero Es más probable que lleve comida Que otra cosa Es que estoy entre el dinero y la comida No sé Si dice que está apartado Ya me llevo comida Una vez que sabes Que no te dejas nada Te despides de tu familia Y subes al coche con tus amigos ¿Quién conduce? Pues yo soy menor Yo lo digo Soy menor de edad No tengo carne De conducir Así que En mi caso Yo no conduciría Y también tengo que decirlo Prefiero que conduzca otra persona Que yo O sea Yo por supuesto Me encanta conducir Cualquiera de ellos Yo prefiero ir haciendo otras cosas Que no requieran tanta concentración Yo sería un poco más de esto Si puedo hacer que me lleven a mí Puede ser Oh no Ni cinco minutos llevas en el coche Y ya se quiere marchar El primero a casa ¿Quién es? Vamos a ver el GIF Ana Ha empezado a llorar Porque cree Ser incapaz de estar Tres días lejos De su familia John Ana quiere Fumar en el coche Y se niega A que alguien Encienda un solo cigarro En el viaje Chester Creía que solamente Ibas a ir A los Ibas A ir Los Chicos del grupo Ibais A ir Los chicos del grupo Ah, perdón Ya Sara Se niega a ir Con vosotros Si no le dejáis La mejor habitación De la cabaña Pues a ver En mi caso ¿Cuál sería más probable? Que se fuera Eh, perdón Me he equivocado Eso no era Eh Chester Pues sería más bien Lo de fumar Porque a mí No me gusta nada La gente que fuma Lo de las Afortunadamente Conseguís calmarle Y continuáis Vuestro viaje Llegáis a Greyley Pero ¿Cuál era vuestra cabaña? ¿Qué rajo? ¿Para qué vas Y luego te olvidas De cuál era tu cabaña? Y yo quería Haberle echado Al fumador Yo quería Haber echado A Ana A ver Pues están Estas tres La lujosa Esa cabaña Esa A mí La A mí la verdad Es que Esta no me gusta Mucho Esta tampoco Yo estaría Entre la ¿Qué es esta? Pero yo Yo elegiría Yo elegiría Esta ¿Tienes miedo De encontrarte Con algo En Greyley? Greyley Zombies Otnis Asesinos En serie Fantasmas Osos Serpientes O algún otro animal Pero yo estaría Zombies No Hay que ser realistas También No creo que haya zombies Allí Y de todas No creo que Fueran tantos problemas Otnis Poco probable Pero ¿Quién dice Que no va a poder pasar? Yo tendría más miedo Igual En asesinos En serie Que es más probable Que pueda pasar Osos Serpientes O algún otro animal Peligoso No me gustan Nada Las serpientes Y los osos Los fantasmas No No Además Si son un estoso Los fantasmas No pueden hacerte nada Si como tú Ni siquiera te pueden tocar Yo tendría más miedo Que me parecen Un asesino en serie Porque los animales Te pueden refugiar fácil Pronto se dais cuenta De que la cabaña A pesar de tener luz No tiene enchufes Tampoco Cobertura en internet ¿Ves? Es lo que dije Que yo me había leído Yo había leído el test Por lo tanto Ya se conocía esta respuesta Por lo tanto A ver si va el móvil El ordenador Y la consola Pues no habría servido Porque no tiene Ni enchufes Ni luz Ni nada O sea Ni internet Que de todas las formas Yo me voy Yo si sé eso Yo digo Tomar por culo Me voy a casa Yo no voy a estar Tres días Sin internet Un verdadero problema Pero fue Que cosa nuestra Venir a jugar Tan al portato No importa Nuestro Mejor Odio a la gente Que está todo Todo Está todo el rato Pendiente De las redes sociales De las redes sociales Yo estoy muchas veces Con el tablet Si puedo La verdad Es que tengo que admitir Que estaría todo el día Con él Pero no me gusta La gente Que está todo el día Con las redes sociales Yo no utilizo redes sociales Tengo twitter Y tengo instagram Pero no subo Absolutamente nada Les propongo Volver a casa Por si nos pasa algo Bueno Sería lo de Propongo Volver a casa Sería un parte Mejor Pero no No Yo volvería a casa Ya han pasado dos horas Desde que llegaste Y no habéis hecho nada Propones hacer algo divertido ¿Qué es? Usar la ouija Ni Pinche vida Voy a hacer eso De la ouija Tengo miedo De esas cosas Usar la ouija Que hay encima De la chimenea Total Ni que fuera Para ser un espíritu Salía a jugar Al escondite Como cuando éramos niños A mí me encanta Al escondite Pero también Yo creo que eso Es también hecho Para la gente Que es más mayor Yo Claro Yo soy niña Y a mí me gusta Todavía Borracharnos Sacar la luz Nuestro secreto No Banearnos en el lago Ya que aquí Hace mejor tiempo Que en casa Puede Me da igual Que ellos hagan Lo que quieran Yo me voy a dormir Yo me iría a dormir Pero No, para mí sería El escondite Me gusta el escondite Es mi juego favorito Bueno, uno de mis juegos favoritos Mis juegos favoritos Son El escondite Atrapa la bandera Y El Creo que son ellos Ah sí Policy Cacos Que no me acuerdo El nombre Chicos Huele a quemado En cuanto te pones de pie Te parece ver a alguien Por la ventana ¿A quién se parece? Slenderman Freddy Krueger Jason Burgess Jitshow Conozco a Slenderman Un poco de Freddy Krueger Jitshow Y este no sé Por Pero tú te crees Que lo sé Corre No, yo sería esa A mí me preguntan eso Y yo digo Pero la vista La mierda Yo me voy Yo salí Yo sería la primera Que probablemente Se ve algo así Sale corriendo El corazón Te va a mil Por hora Es una broma Pesada Ay mierda Se me hizo grande Tu cara golpea Contra el sueldo Tus amigos Ya están de demasiado Lejos Gracias Amistades Quiero Gracias por dejarme Tirada Para que me maten Me desmayo Por el golpe Intento ponerme De pie Y enfrentarme A quien quiera Que sea Lo que Yo sería esto Yo me A ver Por una parte Si me intento Poner de pie Pero más bien Para seguir corriendo No para intentar Enfrentarme A lo que quiera Que haga Aunque si mi vida Depende de ello Probablemente Se lo haga Yo me he salido A mí me he salido De vuelta a casa Pues al final Pues parece ser Que yo he sobrevivido De vuelta a casa La cabeza te duele Te mareas Sientes que te desmayes Y te dejas caer Escuchas como unos pasos Se acercan hacia ti Son tus amigos Dieron media vuelta Para ayudarte Escuchas como se enciende Un motor Parece Parece de un coche Y te Y te sientan Sobre algo murido El automóvil Se pone en marcha Y todos respiran al viento Si estoy de vuelta A vuestra ciudad Nunca olvidaréis Greyblade O sea que chicos Yo Yo Pues entonces chicos Yo habría sobrevivido Si hubiera estado En Greyblade Habría sobrevivido A todo eso A mi El video en el que yo vi Le salió Muerte Pero no A mi me salió Que yo habría sobrevivido Yo tengo que decirlo En una cosa así Soy bastante peleada Pele Pelea una vida Digamos así Pero son bastante sucesa O sea Yo soy de las que Si fue Se enfrenta Pero si veo Que tengo Que es algo arriesgado Yo digo Espera Espera Yo me voy Y bueno Este es un Video un poco cortito Pero espero que os guste Intentaré dejar el link En la descripción Al Test Para si vosotros Quieres hacerlo Y a ver que os sale Si Si lo hacéis Por favor Dejadme por los comentarios Que os salió Si os salió Lo mismo que a mi Si habríais sobrevivido Y demás Me gustaría mucho Saber vuestras Me gustaría saber Vuestras respuestas Para ver que os salió Bueno Hasta la próxima Mis gatitas y gatitas Espero que os haya gustado Y nos vemos en el Próximo video Miau